Hola amigos, bienvenidos otra vez a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy el holandés Fabio Jacobsen del The Cunning Quickstep ha ganado la cuarta etapa del Tour de California al vencer en el sprint a Jasper Philipsen y Peter Sagan. Esta es la tercera victoria consecutiva del equipo belga en lo que va de la carrera y tienen un dominio absoluto. Solo Peter Sagan ha podido ganar además de ellos. En cuanto a la general, final caótico con caída del líder TJ Van Garderen dentro de los 10 kilómetros finales. Luego cuando iba en persecución del pelotón ha tomado una curva equivocada que le ha hecho perder más segundos valiosos y más adelante otra caída en el pelotón le ha demorado aún más por lo que ha entrado a 54 segundos del ganador. Lo que no queda claro aquí es si Van Garderen ya iba en el pelotón en el momento de esa última caída y si esa caída sucedió dentro de los 3 kilómetros finales o no. No queda para nada claro. No obstante, la organización ha dicho una hora después de que ha terminado la etapa que sí y le han acreditado con el mismo tiempo del ganador. Por lo que la general se mantiene sin cambios. Pero insistimos aquí en algo muy raro. Se demoraron mucho en decir cómo queda la general y además la verdad que no es para nada claro qué sucedió en esa última caída. Si Van Garderen estaba ahí o no. Parece como Van Garderen eres americano. Es una carrera en California que han ayudado un poquito para que no perdieras el liderato. Pero es una especulación. Igual para los colombianos no hay cambios en esa general. Mañana etapa 5 de 218 kilómetros, 5 puertos categorizados y 2.699 metros de desnivel positivo. Otra etapa muy muy dura con subidas, bajadas constantes, rompe piernas como ha sido toda esta carrera. Y aquí queremos saber si por fin será que gana la fuga o veremos otro sprint. Amigos muchas gracias como siempre por su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad de los podcasts de Pasión Ciclismo.